Joel Melgara Redondo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que se solicitaron 700 plazas para elementos de seguridad estatal, así como 60 más para el personal de seguridad y custodia. Las plazas se solicitaron con la finalidad de fortalecer los esquemas de control y vigilancia en los penales de San Luis Potosí para así garantizar la tranquilidad de las seis prisiones a cargo del Gobierno del Estado, mismas que albergan a 3.200 reos. El Ayuntamiento de San Luis Potosí cumple su compromiso para mantener el respaldo financiero al Cuerpo de Bomberos y, a través de Tesorería Municipal, se da seguimiento al convenio de pagos y se cubren oportunamente. José Bolaños Huangorena informó que cada mes se entrega la partida determinada para bomberos y reiteró que siguen atentos a este compromiso de pago. A pesar de la mala situación económica que heredó de la anterior administración, lo cual causó el retraso de las aportaciones al Cuerpo de Rescate. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, informó que gracias a que nuestro Estado cuenta con un importante potencial acuícola en el último año, se destinó a este sector un monto de 13.1 millones de pesos para proyectos estratégicos de innovación tecnológica que impulsarán este importante sector. El titular de la CEDAR, Héctor Rodríguez Castro, detalló que fueron invertidos 7.2 millones de pesos al equipamiento en una segunda fase de la planta de transformación de Tilapia y Bagre, ubicado en Ciudad Valles.